¿Qué es la Casa Gardeliana? La Casa Gardeliana se fue apagando, poco a poco se fue apagando y en el año 2002 fue declarado monumento cultural o patrimonio cultural de Medellín, ¿cierto? En el 2011 el fundador de la Casa Gardeliana, que es el argentino Leonardo Nieto, le entregó la Casa Gardeliana al Museo Pedronel, a la Casa Museo Pedronel. Para su administración. La Casa Gardeliana, como todos sabemos, queda en la 45, que es llamada la Avenida Gardel, ahí al ladito, como a la cuadra. Donde solían hacer la tangovía, ¿te acordás? Exactamente. Fueron muchos los cantores de tango que vinieron a la Gardeliana. Fue fundada en 1972, que además la Casa Gardeliana es una especie de réplica de casas que se ven en el barrio La Boca. Yo no sé cómo es, es un sector que se llama La Boca. Entonces, en la Casa Gardeliana realmente se respiraba ese ambiente. Máxime, sobre todo cuando venían los artistas invitados al festival del tango que fundó don Leonardo Nieto. Don Leonardo Nieto es el dueño de Versalles, en Junín, donde hace las empanadas argentinas, que a usted le gustan tanto. Que ya estuvimos allá. Que ya estuvimos allá. Sí. Y allá empezó a discutir entre ellos, entre las personas con las que hablaba de tener como una especie de templo del tango, era Manuel Mejía Vallejo. Claro, que escribió, pues, de hecho, aire de tango. Exacto. Él y otras personas con don Leonardo Nieto se idearon el cuento de la Casa Gardeliana y montaron la Casa Gardeliana. Hay otro lugar de Medellín, que digamos que eso puede ser como la trilogía de lo que puede ser la ruta del tango de Medellín, que antes era muy amplia. Sí, claro. Ya es más ruta. Es que no ruta, era la ruta del tango. Sí, y que empezaba en la 45, en Manrique. Entonces, la Casa Gardeliana, el Málaga y la Casa Cultural del tango, Homero Manzi. Que todos le dicen el Homero. Usted sabe muy bien por qué él llama así. Homero Manzi es un músico, compositor más que todo. Compositor, letrista más que todo. Letrista. Acordate que no es compositor, sino letrista, y no es cantante, sino cantor. El tango tiene su propio léxico para los artistas. Exacto. No, pero Homero Manzi era un poeta. Un poeta. Que murió muy joven. En Argentina. Entonces, hizo muchos tangos, entre ellos Malena, muy conocido. Che Bandoneón, cuya música es de Troilo, de Aníbal Troilo Pichuco. Y queda en Pichincha con la 41. Pichincha es la 48. La 48. ¿Cierto? Y la 48. Por acá por las Torres de Bomboná. Sí. Antes de Córdoba, que es la 42. Entonces, esos lugares son como los tres principales, creo yo, me parece a mí en este momento, de todo lo que ha sido la historia de tango en Medellín, que es mucha. Ahora, hay muchos críticos del tango precisamente porque sus letras son derrotistas, de origen prostibulario, porque hablan, porque son machistas. Son machistas, son muy machistas. Exactamente. Y tienen razón. Sí. Pero eso no es culpa del tango. El tango para mí simplemente es un testimonio. Eso es un espejo de la época. Exactamente. Porque así era la época. Además que el tango está lleno del lunfardo, que era como el lenguaje que se usaba para describir muchas situaciones de tango, que es una variación del español, como mezclado un poco con italiano y con otros lenguajes. De ahí nació el lunfardo. Pero, percanta, que me amuraste, no sé qué, no sé qué, por Dios. Todo un léxico. Nos quedamos ahí hablando de tango toda la noche. Adiós, muchachos.